esta skin de lucia no está muy bacana esta skin de lucia no está demasiado demasiado bacana este quién es ese icono quién es jim pero jim cual el de pergamino de shanghai y ahí estoy por esta vaca no marcan acá no es de por juan josé samillán hola le faltó fue poner ahí el documento de entidad y ya queda pero menos super vaca vamos por fin y es escarabajo y la caída de innumerables civilizaciones. No es más que un momento entre muchos otros. Bienvenidos a la grieta del invocador. A la isla del estampar. Bueno, no es estampar, sino impacto Ixtali. 30 segundos para los úrdidos. Sí, 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 sí. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Por qué grita tanto? ¿Y el papel? ¿Está bien, crack? Vean, no me muevo el braken al despegar al bicho este. No me muevo el braken al bicho este. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Dios Mira lo que hacen todos Que mala te dejo Yo no puedo quedarme Me voy a pelear Se ha suicidado Y ese que hace ¿Por qué flasho? Ay, se lo pegué Manito Ah, me lo maté ¿Con qué quemadura? ¿Seguro? A la shit, weón Las pinches Es que me estoy tirando No, no, no No, 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 no ¿Qué es ese shit? ¿Qué es ese shit? ¿Qué es esa música? ¿Qué shit? Ay, Dios mío Tienen más cosas de ese Dios mío Dios, qué bueno que soy Dios mío Lo que le hice al pobre Bran Lo que le hice al pobre Bran No tiene sentido Pobrecito Me lo meto a la base Lo saco y lo mato Me lo meto a la torre Lo saco y me lo fumo Y lo peor es que le gasté a Flash Y lo peor es que me hallo el swing Porque me acercó Para pegarle la última base Vamos a vaquear Porque ese rato no reseteo Y tengo muy buen dinero Y... Yo creo que esto no estaría mal, ¿no? Vamos a farmear Porque voy atrás en farmeo, creo Ah, no tanto Y voy 8-1 ¡Qué asco! ¡Qué asco el pinche Scorpion este! ¿Qué es lo peor Que este mundo tiene Para ofrecer? Tienen que mantenerles buena visión Ahí en medio Porque cuando pierden la visión Perden es la TF Hacen unas... Unas cosas todas ilegales A punta de punta No tienen visión Hacemos esto Después de que es el horror De nada Sushi Barme ahí con eso Como que lo creo que en la zona No puedo matar Por lo que tenga cortas horas A ver, venga Intentan más resetear Al tomar el futuro De esa misma Vamos a pushar esta línea Allá voy para el dragón, doctores ¿Cuánto sale? 40 segundos No lidero a través del miedo Sino a través de la sabiduría Y el respeto ¡Racha de asesinatos! ¿Pero para qué buscamos el engage Si ya los echamos de acá No entiendo por qué querían pelear así El cabrón No entiendo esa pelea De nada No entiendo Sin Sin Dios mío, le he demasiado bien Me voy porque tenía el escudo Me extraña muchachos Si ustedes no saben, yo sí sé ¿Cuál es la desconfianza? ¿Qué fue esa agredida de ahorita que se meten? Como desgraciados hacia adelante Tenemos un Aurelion que los cura Y la verdad pude robar el dragón Pero es que no estoy pendiente De ver cuánto tenía Y si fue muy mala mía Me robaron el blue, no importa Era lo que me esperaba No, 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 no No, 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 no No, 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 no no ¡Eralion! ¿Pero para qué buscan esas TFs así, güey? ¿Qué es lo que está metiendo ese man, güey? Igual buscan unas TFs ultra innecesarias ¡Miguelito! ¡Dios! ¡El golazo! ¿Varón o qué? ¿No varón? Bueno, no varón Más allá de la jungla, yace una tierra devastada por el dolor y el sufrimiento Esperamos un momento del barón que entra en la felicidad, no lo puedo más hacer ¡Miguelito! ¡Miguelito! ¡Ha destruido un inhibidor! ¡El equipo ha derribado una torreta! ¡Sé los peligros que se ciernen más allá de las froncheas de Israel! ¡Miguelito! Bueno, nos venía bastante ahí, no la torrecita me gustó No, bueno, no se van a hacer Menos en el video Necesita guardia, ahí tiene Pinche malo A ver que se va a hacer mucha TF Vea, por allá el lanzamiento es un TF Vamos a cerrar Gol Gol Miau 9-1 el escándalo Este team va para el Mundial Escribe Oh, bueno Este team va para el Mundial con una Burelia Aunque era una Shed Pan, 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 pan Soy demasiado bueno, vean Demolio de honor al Zaylas A este Y a este Aquí para los tres del equipo jugaron bien, vean Ese menos con cojones, vean Y dos medio de honor Es que le saben demasiado Dos medio de honor El milio Y el Zaylas Le saben demasiado Dieciséis mil daño Dieciséis mil daño Bueno, más que el Viego Más que el Luciano Y el mismo que el Zay, más o menos Aguante bien El Zaylas aguantó Más que el Zaylas Es un monstruo ahorita El que más aguantó Fue el Nasus Dios Y eso que yo tenía corta cura También es verdad que es que estos inician Unas TFs Todas Aisladas Unas killstats vacías Pero bien El Zaylas El Skarner Yo tenía buen oro También es verdad que es que Estos no farmearon tanto Bueno, fue el que más farmeó de mi equipo Y casi la partida Este me ganó Pero me ganó como por doce minions La visión malísima Y la del Emilio Para hacer soporte También está mala Para hacer soporte Está malita Demasiado Demasiado Demasiado